El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes busca que el Instituto Estatal Electoral de Baja California sancione a Juan Manuel Gastelum Buenrostro por haber realizado eventos públicos en los que hizo entrega de apoyos sociales como presidente municipal, aprovechando su encomienda, pese a que ya había iniciado la veda electoral, afirmó el coordinador de esta organización, Carlos Atilano Peña. Juan Manuel Gastelum Buenrostro es el peor alcalde que ha tenido esta ciudad y no lo decimos nosotros, lo dicen muchas agrupaciones, muchos analistas y eso es un elemento que nos da certeza de que es imposible su reelección. Sin embargo, sí nos gustaría destacar que está infringiendo la ley electoral, está infringiendo la ley del régimen municipal porque no son pocos los eventos públicos en los que él ha estado presente como presidente municipal dando beneficios sociales y eso está prohibido por la ley. Es querer sacar ventaja de una situación privilegiada que es ser candidato y presidente municipal a la vez y bueno, eso es lo que prohíbe la ley, no sacar ventaja, no generar condiciones de inequidad en los diferentes partidos y candidatos que están participando en este actual proceso electoral. Agregó que ya se revisa la instancia que promoverá este recurso ante el órgano electoral pues se busca dejar sentado el presidente para que en próximas elecciones autoridades que buscan reelegirse se retiren del cargo cuando inicia la veda electoral. Hacemos un llamado al órgano electoral para que tome nota de todos los eventos en los que él ha estado entregando beneficios sociales a organismos de la sociedad civil a través del DIF, a través del Distrito de la Juventud, en su carácter de presidente municipal, pero es un ya precandidato. Y es importante fijar un precedente para las nuevas elecciones, porque si ven que en esta no pasa nada pues lo van a seguir replicando. Tenemos como cinco o seis eventos localizados, te comentaba un evento donde entregó beneficios económicos a diversas ONGs, otros del evento del DIF, el de la juventud, entonces sí ha aparecido públicamente infringiendo el régimen municipal. Estamos platicando con el órgano jurídico de Morena, que ya tomaron nota de todo eso, ya se está integrando un expediente para en su momento hacer la denuncia y la queja correspondiente ante el órgano electoral. Finalmente, el delegado de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados en Baja California, Antonio Aboites, mencionó que hay una elección de Estado debido a las entregas que promovió el DIF cuando ya se había definido que volvería a buscar la reelección como presidente municipal por el PAN. Un ejemplo de eso, a través del programa de becas Impulsat, el Instituto Municipal de la Juventud becará a estudiantes mayores de 18 años, pero miren los requisitos, con credencial de elector, requisitos para adquirir el beneficio, y los obligan a firmar una carta de compromiso de la paramunicipal en la que se comprometen a cumplir 10 horas de servicio comunitario de abril a mayo, en la que pretenden, según dicho de los mismos empleados, hacer trabajo de campaña en favor del presidente municipal. Es una elección de Estado, y eso es corruptela y deshonestidad. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.